Música Padres de familia de la secundaria niños héroes del municipio de Tihuatlán, Veracruz realizaron una rueda de prensa en la explanada del ayuntamiento de Poza Rica para denunciar públicamente el acoso escolar que sus hijos de 13 a 14 años han sufrido por parte del profesor José Alberto Cruz Ortiz Bueno miren, aquí está el nombre de profesores José Alberto Cruz Ortiz Los niños nos mencionan en sus declaraciones que ya es costumbre por parte de este profesor palabras fuertes con las que él se refiere al grupo lo que nosotros estamos pugnando aquí es por el caso o los hechos sucedidos en contra de nuestros hijos de este grupo y que fue el día 13 de mayo en donde ya detonó en donde los mismos niños reportaron estos hechos con la directora del plantel ¿Cómo se llama la directora? La directora se llama, es la profesora María Esther Patiño y en donde también hubo maestros agredidos verbalmente por parte de este profesor que fueron los que reportaron también la actitud profesional de este profesor nosotros como padres de familia venimos a exigir que él ya no ejerza si en otra escuela lo quieren aguantar pues no es su problema nosotros no tenemos la idea de perjudicar a nadie simplemente él perjudicó a nuestros hijos y nada más los estamos defendiendo no estamos ni a favor de la subdirectora ni de la directora ni de nadie venimos por nuestras inconformidades y por nuestra propia cuenta, nada más Con un número 31 alumnos del segundo F afirma las denunciantes que tienen escritos de los jóvenes estudiantes del trato que recibieron por parte del maestro Cruz Ortiz Tenemos pruebas impresas, ahora sí declaraciones mismas de los niños es un grupo, les repito es un grupo el que ha venido siendo objeto de agresiones por parte de este profesor Nosotros estamos aquí defendiendo lo que nuestros hijos vivieron solamente que pasó esto, mi hijo va a mi casa, me cuenta de los problemas que hay en ese salón Entonces yo digo, bueno, pues vamos a hablar con la directora y vamos a ver qué pasa por qué están esos problemas ahí en el salón No lo hacemos con el fin de dañarle la reputación al maestro ni que tampoco deje de trabajar Si él no se hubiese metido con nuestros hijos, eso no estaría pasando Para El Mundo TV, Jorge Hernández